Encontramos con la señora Berta Hernández Cruz. La señora Berta viene al evento del Día de las Madres aquí en Jardín Hidalgo. Díganos cómo se enteró de esta festividad. Por los cartelones que han pegado aquí en la plaza. ¿Y ya recibió su boleto para la rifa? Sí, ya me lo dieron. ¿Y qué le gustaría ganarse de todo lo que ha visto? Sí, pues son muy grandes y me lo dieron así. Ah, perfecto. Pues esperamos que se la pase bien y por un momento seguimos aquí. Gracias. Díganos aquí en Jardín Hidalgo. Nos encontramos con la señora Virginia Méndez. Virginia Méndez. ¿Usted cómo se enteró de esta festividad del Día de las Madres? Venía llegando, apenas ahorita. Ah, de pasadita. Sí, de pasadita venía llegando. ¿Ya recogió su boleto? Sí, ya le gustaría ganarse de todo lo que ha visto. Pues... Aunque lo conocí siempre tenía dispensado. Sí, claro. Pues... Este... ¿Y cómo se me está pasando? Pues bien. Bien, gracias, mi amor, listo. Gracias, nos seguimos. Aquí en el Festival del Día de las Madres nos encontramos, ¿no? Isabel. Isabel, ¿no? ¿Cómo te enteraste de esta festividad? Ah, igual, la pasadita. Sí, sí. Ah, muy bien. Y, pues, ya recogiste tu moneda, que no creo... Y dime, ¿qué te gustaría ganarte de todo lo que estás mostrando? Una lavanda. Una lavanda. Una lavanda, ¿no? Salvo que hace falta en lugar, ¿no? Y, pues, ¿cómo se está pasando? ¿Bien? Sí. Ah, bueno. Pues, esperemos que estén divertidos y, pues, eso es bueno. Sí, sí, sí. Uno de los organizadores de esta festividad aquí en San Miguel. Dinos, ¿en dónde salió la organización? La organización fue fundada por el señor Andrés de la Cruz hace aproximadamente 20 años. Sí, como tres. Es un señor que amaba totalmente a su pueblo, que se dedicaba a conservar y preservar sus tradiciones y costumbres. Y, pues, nos dejó el legado de continuar con esas tradiciones, seguirlas fomentando y, pues, echarle ganas a que no se fuera perdiendo todo lo que enriquecía culturalmente a pueblo. Ok. Nos decían que todo lo que salió de estos, pues, con la misma... ...se podría ser que enriquecía. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la información que hacen, de alguna manera, a nuestra comunidad. Esa es la destinidad de las mujeres. Pero sí sale de convenciones y taxistas. Esa es la de la gente que hace. ¿Y qué es la gente que hace? ¿La gente que hace? ¿La gente que hace? ¿La gente que hace? ¿La gente que hace? La gente que hace. Pues, para nosotros es algo bonito que... ...que la gente nos acude. Y también apoyarla, de alguna manera, con... ...con un electrodoméstico para su casa. No quisieramos darle a todos lo que... Pues, en verdad es imposible. Pero sí es algo bonito que ellos participen y que se dé este convivio entre ellos. ...comunidad y como agentes. Muchas gracias Rubén. Gracias Karen. Y seguimos aquí. Hasta luego. Gracias.